Es una grosería estar vivo cuando nadie lo soporta, pero presentarse a una boda así, sin ser invitada. Fiona, necesito hablar un momento contigo. ¿Y ahora quieres hablar? Pues ya es un poco tarde, así que si me disculpas... No puedes casarte con él. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque solo se casa contigo para poder ser rey. ¡Qué ultra ángel! Fiona, no le hagas caso. Es nuestro amor verdadero. ¿Qué sabrás tú de amor verdadero? Bueno, yo... Esto no tiene precio. El hombro se nos ha enamorado de la princesa. ¡Santo Dios! ¡Guardias! ¡Sacad a este protagonista! ¡No! Quiero decir, dejad que el monstruo os explique. Tal vez nos haga reír. Vienes tremenda. Ya la has oído, pero explícate. Con el menor momento posible en unidos. ¿Está bien? ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Qué asco de boda! No volverás a buscar de nosotros, para cual. No se va, esto es cierto, mamá. ¿Te pedimos la novela? ¿Qué es lo que nos devuelvan vuestras novelas? ¿Y el lugar que nos corresponde el culo? ¿Verdad, chicos? ¡Sí! ¿Cómo os hais interrumpir mi boda? ¡Engendros! ¡Engendros! ¡Y!